Música Crack, abajo en la descripción te dejaré el link para que vayas y entres a esta increíble página crack Donde vas a poder conseguir muchísimos diamantes gratis en Free Fire Simplemente siguiendo los pasos que te dice la aplicación crack Son tres sencillos pasos que tienes que seguir para poder conseguir los diamantes gratis en Free Fire Crack, también te voy a dejar esta otra página en la descripción para que entres crack Donde vas a poder conseguir pases élites gratis en Free Fire Crack, recuerda crack, simplemente siguiendo los pasos que te dice la página Y si me hay nada que decir, bueno, vamos con el video Bienvenidos a un nuevo video para que no olvides traigo un nuevo video de Free Fire Bueno, crack hoy les traigo la mejor configuración para los Samsung, brother Bueno, ya era hora de traer una configuración al canal Llevaba ya ratico, brother, que no traía una configuración al canal Más de un mes, pero bueno, ya era hora Ya era hora, racita, ya era hora, brothers Ya era hora, cracks, de traer una configuración Entonces, crack, la configuración de hoy, racita, brother, es la siguiente Es esta, bro No dirán, pero Wizard, ¿de dónde coño saca esta configuración? Yo, brother, yo mismo me la hice O sea, yo mismo la hice O sea, yo estaba cansado ya de pinche configuración Que si ponle 80, que si ponle 70, 50, 40 Que si esto te ayuda, que si vas a deslizar la mira, que no sé qué Brother, yo pongo todo en 100, crack A mí me valió verga todos esos tutoriales de configuración Yo puse todo en 100, crack Y aquí, 120, obviamente, porque no lo puedo poner en 100 O sea, uno no va a apuntar bien, obviamente, con la W Todo lo pones en 100 Y me puse a jugar unas cuantas partidas Y la sorpresa fue que me fue bien La configuración, crack, es muy, muy buena La probé muchas partidas, la probé en clasificatoria La probé en clásico La probé en varios, en un lado de escuadro La probé en muchos modos Y realmente, esta configuración llevo más de un mes usándola Y la verdad que me ha ido muy, muy bien La recomiendo a full Para todos ustedes, los que tengan Samsung Si tienen Motorola también, subanle bastante Pónganle en 100 Prueben ustedes, cracks Tampoco, crack Yo aquí les tengo que decir exactamente la configuración para su móvil Yo puse todo en 100 Y actualmente me está yendo bien Y no me quejo con la configuración que le puse y uso Pero, crack, tal vez a ti Esa configuración que estoy mostrando en el video Tal vez no te funcione De repente no te gusta Tanta sensibilidad Entonces, crack, tú tienes que ir probando Tienes que ir probando Tienes que ir subiéndole un poquito Bajándole un poquito Tú vas probando Y tú mismo te tienes que crear tu propia configuración Para después cuando tú te creas tu configuración Tienes que darle y darle, crack Para que te vayas acostumbrando, ¿ok? Bueno, crack, yo le voy a dar a unas partiditas en el Free Fire Y regresamos, ¿ok? ¡Gracias! 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 Y bueno, crack, ya sabes, crack Regalarme un increíble like En este videaco, brother Compartir con tus amigos Para que tus amigos sepan de esta configuración de Free Fire Comentar allá abajo Para un sorteito que estoy haciendo, crack Si no sabes, de mil diamanticos Que el ganador, lo voy a decir, el 31 de diciembre Todavía estás a tiempo, crack, para participar Simplemente tienes que suscribirte Activar la campanita Seguirme en mi Instagram Y comentar cualquier cosa allá abajo en los comentarios Y enviarme todos los pasos que hiciste por mi Instagram Capture Y bueno Yo creo que ya estuvo bien, chamo, crack Nos veremos hasta un próximo videaco, brother Adiós Amigos Guap, chao, crack ¡Hop! Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau